El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al comenzar a leer el diario de Santa Faustina, es decir, en el número uno, hay una frase muy bonita, Santa Faustina dice que el Señor bendice e inunda con los rayos de su luz a quienes se acercan a Dios, y las almas que están negras, se vuelven blancas como la nieve. Hoy nos acercamos, queridos hermanos, al Señor de la Divina Misericordia, y le pedimos a Jesús que nos ilumine con esos rayos que brotan de su corazón misericordioso, para que nuestras almas, que están negras, porque todos somos pecadores, se vuelvan blancas como la nieve. Queridos hermanos, hoy es el domingo de la Divina Misericordia, y el Evangelio que hemos escuchado, nos permite conocer los gestos de la misericordia. De una manera muy concreta, vamos a analizar juntos el Evangelio de hoy, y vamos a detectar los gestos de la misericordia, gestos de Jesús resucitado. Nos encontramos con dos apariciones de Jesús resucitado. La primera aparición es con los apóstoles menos Tomás, y la segunda aparición ya está Tomás. Vamos con la primera aparición. Ahí nos encuentra Tomás. El primer gesto de la misericordia viene a ser que Jesús resucitado se puso en medio de sus apóstoles. El Evangelio nos dice que Cristo resucitado se puso en medio. Es el gesto de la cercanía. El Señor está en medio de nosotros. Está con nosotros. Queridos hermanos, Jesús quiere estar en medio de nosotros. En medio de tu familia, en medio de la sociedad, en medio del Perú, en medio del mundo, porque Él es el Rey, y Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesús resucitado se pone en medio. Hay un pasaje de la Biblia que podríamos citar. Isaías 12, 6. ¿Qué grande es en medio de ti el santo de Israel? Jesús es el santo de los santos. El Señor de la Divina Misericordia quiere estar en medio de nosotros. Y Él nos atrae hacia sí, como el imán atrae el hierro, y nos hace hermanos. Cuando Jesús está en medio de nosotros, nos tratamos con cariño, nos tratamos con misericordia. Y eso es lo que nos enseña la primera lectura de hoy. Fíjense cómo vivían los primeros cristianos. Dice Hechos 2, 32, que los primeros cristianos, los creyentes, tenían una sola alma y un solo corazón. Y nadie pasaba necesidad, queridos hermanos. Cuando dejamos que Cristo sea el centro, cuando nos dejamos atraer por la Divina Misericordia, nos tratamos como hermanos. Vivimos la unidad y nos preocupamos de los más necesitados. Hay que dejar que Jesús sea el centro, que esté en medio de nosotros, porque a veces no le dejamos. Usamos mal nuestra libertad. El primer gesto de la misericordia que hoy trae el Evangelio, ¿cuál es? Es el gesto de la cercanía. Jesús está cerca de ti. Deja que Jesús sea el centro de tu vida, de tu familia. Dejemos que Jesús sea el centro del Perú. Yo no voy a hablar de política. Pero tengo que decir como sacerdote que un católico vota con conciencia católica. ¿Sí o no? Queridos hermanos, somos católicos. Y hay unos bienes que son innegociables. Y no hay que ceder ni un centímetro. De lo contrario, sacamos a Jesús de en medio. Y Jesús resucitado se pone en medio. ¿Por qué? No expulsemos a Jesús del Perú. Repito, no estoy haciendo política. No vaya a ser que ahorita entre un policía y me lleve a la comisaría. Estoy diciendo lo que señala la doctrina social de la Iglesia. Tú debes dar gloria a Dios con tu voto. Yo no te voy a decir por quién. Y estaría mal que lo diga. Tú eres libre. Pero tú eres un creyente. Y debes votar con tu conciencia católica. Y esto significa que debes considerar unos bienes innegociables. El respeto a la vida, que es sagrada desde el primer instante de su concesión. El respeto al matrimonio, que es entre varón y mujer. El respeto a la familia. El respeto a esa libertad de los padres de familia por educar a sus hijos. Y también la promoción de los pobres. La justicia social. Todos esos bienes se armonizan y tú decides. Sigamos con el Evangelio. Jesús resucitado se pone en medio. Es el gesto de la cercanía. Y viene el segundo gesto. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus apóstoles, estando él en medio de ellos? A ver, ¿qué me dicen? Fuerza cristal. La paz con ustedes. Es el gesto de la paz. Queridos hermanos. Cuando Jesús es el centro de tu vida, tienes paz. Cuando vives a espaldas de Jesús, no tienes paz. Cuando una persona se siente amada por el Señor, esa persona tiene paz. Aunque tenga un millón de problemas. Cuando todos los días tratas a Cristo resucitado, tienes paz y llevas paz. A mí me gusta leer mucho el último número del diario. Y les recomiendo que lo lean. Número 1828. Santa Faustina dice, me siento envuelta por Dios. Y dice Santa Faustina, solamente sé que Él me ama. Y yo lo amo. Y eso me basta. Fíjense qué bonito. Siéntete amado por el Señor de la Divina Misericordia y vas a tener santa paz. Y vas a llevar paz ahí donde estés. Vas a ser un buen ambiente. Porque vas a llevar la misericordia. Sigamos con el Evangelio. Jesús resucitado se pone en medio. El gesto de la cercanía. Da la paz. El gesto de la paz. ¿Y qué más? Los estoy despertando. ¿Qué enseña? Enseña sus manos y el costado. Es el gesto de las llagas. Queridos hermanos, Cristo ha resucitado, está vivo, glorioso. Pero tiene en su cuerpo santísimo las huellas de la cruz. No debemos olvidarnos de la cruz. El gesto de las llagas nos está diciendo hasta dónde llega el amor de Jesús por nosotros. Porque esas llagas son el efecto de su pasión dolorosa y de su muerte en la cruz. Y si Jesús fue flagelado, coronado de espinas, insultado, clavado a la cruz, es porque nos ama hasta el extremo. El gesto de las llagas nos está diciendo que hay alguien que nos ama hasta el extremo. ¿Quién es? Jesús, el Señor de la Divina Misericordia. Y así tenemos que amar a los demás hasta el extremo. A la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron una vez, ¿Hasta dónde tengo que amar hasta que te duela? Dijo la Madre Teresa de Calcuta. Así tenemos que amar hasta que nos duela. Como Cristo nos ama. Y si alguien tiene dudas, que contemple las llagas de Cristo. Sigamos analizando el Evangelio. Jesús se pone en medio, gesto de la cercanía. Jesús da la paz, gesto de la paz. Jesús muestra sus manos y el costado, el gesto de las llagas. ¿Y qué más? Les voy a dar una pista. Todos ustedes han sido alumnos y seguramente nadie ha copiado. ¿Qué pasa cuando en un salón de clases, en pleno examen, un niño le pasa las preguntas a otro? ¿Qué bien sabe soplar? ¿Qué hace Jesús? Sopla, el gesto del soplo. Sopla y queda el Espíritu Santo. Queridos hermanos, Jesús resucitado se pone en medio, da la paz, muestra sus llagas y sopla. Les da el Espíritu Santo a los apóstoles y los surge para que perdonen pecados. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Queridos hermanos, ¿cómo no hablar hoy del sacramento de la confesión? El sacramento de la confesión es el sacramento de la misericordia. Y cuando uno se acerca al sacramento de la confesión, dice el Papa Francisco, no te estás acercando a una sala de torturas. Estás teniendo un encuentro con el Señor de la divina misericordia. Y cada vez que nos confesamos, está actuando el Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo actúa en cada sacramento de la confesión. Cada vez que un penitente se acerca a un sacerdote, está actuando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el sacerdote está ungido por el Espíritu Santo para absolverte. Y al mismo tiempo, cuando tú te confiesas, viene el Espíritu Santo con toda su fuerza y se lleva tus pecados. La divina misericordia pulveriza tus miserias. Y por eso, sales en paz. El gesto del soplo nos lleva a la acción del Espíritu Santo cada vez que se celebra el sacramento de la confesión. ¡Sacramento de la misericordia! Queridos hermanos, valoremos el sacramento de la confesión. Lo mejor que podemos hacer para celebrar todos los días del año al Señor de la Divina Misericordia es acercarnos con frecuencia a la confesión. El sacerdote te va a aconsejar y te va a absolver. Y te dará una pequeña penitencia. Yo soy buena gente. Doy pequeñas penitencias. que duerma sobre clavos, que se vayan de rodillas a la plaza de armas, etcétera, etcétera. Aquí podríamos dejar la homilía, pero les pregunto, ¿estaría completa o incompleta? Estaría muy incompleta. Les he hablado de la primera aparición. ¿Quién no estaba ahí? Tomás. ¿Dónde estaba? Yo siempre me he preguntado cuando medito en el Evangelio de hoy, ¿dónde estaba Tomás? ¿Dónde debería estar? Debería estar con sus compañeros en la iglesia, en la comunidad. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba? En un chifa, dice un hermano, tiene hambre. No sabemos dónde estaba. Debería haber estado con sus compañeros en la iglesia. Y entonces vamos al último gesto de misericordia. Quizás el más tierno, el más conmovedor. Dice el Evangelio que luego de esta primera aparición, los apóstoles al encontrarse con Tomás le dicen, hemos visto al Señor. Tomás, sin crédulo, no creo, tengo que ver. Y entonces, dice el Evangelio, fíjense cómo se repite muchas características de la primera aparición. Jesús resucitado se pone en medio. Otra vez aparece el gesto de la cercanía. Jesús resucitado que se pone en medio, ¿qué da? La paz, vuelve a dar la paz. De hecho, tres veces aparece la expresión, la paz con ustedes. Y entonces aquí viene el gesto que faltaba. El gesto de la sanación. Porque había un apóstol que la estaba pasando mal. Había un apóstol que no tenía paz. Había un apóstol que estaba desilusionado, desanimado, desinflado. ¿De quién estoy hablando? De Tomás. La estaba pasando mal. Su corazón estaba enfermo porque no creía que Cristo había resucitado. Y Jesús se vuelve a aparecer, se pone en medio, da la paz y llama a Tomás. Ven, Tomás. Ven, ven, ven. Ven, Tomás. Ven. Tu dedo mételo en las llagas de mis manos. Tu mano, colócalo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús sanó la incredulidad de Tomás. El Señor de la divina misericordia sana nuestras incredulidades. Porque, hermanos, muchas veces estamos débiles en la fe. Y esta pandemia es una tentación contra la fe. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas personas que nos han dejado, cuántos enfermos, cuánta gente sin trabajo, cuánta corrupción en el Perú? ¿Y por eso la fe puede trastabillar? Necesitamos que el Señor de la divina misericordia sane nuestras incredulidades. Necesitamos que el Señor de la divina misericordia sane nuestros corazones enfermos. Queridos hermanos, Tomás fue sanado. Y por eso va a decir lo que, a mi parecer, es la ejaculatoria más bonita de toda la Biblia. ¿Quién la puede decir? A ver, bien fuerte. A ver, que se escuche, porque hay muchos que nos están siguiendo a través del Facebook y de YouTube. Más fuerte. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, todos los días hay que decirle a Jesús, el Señor de la divina misericordia. Señor mío y Dios mío, nadie está tan cerca de mí como tú. Señor mío y Dios mío, nadie puede traer la paz a mi corazón. Sólo tú. Señor mío y Dios mío, nadie me ama como tú me amas. Por eso contemplo tus llagas. Señor mío y Dios mío, tú me unges con el Espíritu Santo y me perdonas cada vez que me acerco a la confesión. Gracias Jesús, Señor de la divina misericordia, porque tú sanas mi incredulidad. El diario de Santa Faustina Kowalska tiene mil ochocientos veintiocho números. Les he hablado del número uno y del número mil ochocientos veintiocho. A la mitad del diario, ¿cuál es la mitad de mil ochocientos veintiocho? ¿Cómo que tres mil? Nuevecientos catorce. En el nuevecientos catorce, Santa Faustina habla de la Santa Misa. Y le da pena como mucha gente no valore la misa. Porque esa gente tiene una fe débil. Y Santa Faustina en ese número pide por las almas marchitas. Almas que no tienen fe. Que no creen que Jesús está en la Eucaristía. Nosotros creemos firmemente que Jesús está en la Eucaristía. Pero podemos creer más. Por eso todos necesitamos que el Señor de la divina misericordia sane nuestras incredulidades. Queridos hermanos, hoy le vamos a pedir a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina de Misericordia, que nos ayude para que todos los días del año celebremos al Señor de la Divina Misericordia, dejando que Él sea el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras familias, el centro de la sociedad, el centro del Perú. ¡Y que viva el Señor de la Divina Misericordia! Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta los gestos de la misericordia. Jesús resucitado se pone en medio de los apóstoles, es el gesto de la cercanía, Él está en medio de nosotros, está con nosotros, Él nunca nos deja. Jesús resucitado da la paz, es el gesto de la paz. Si todos los días tratamos al Señor de la Divina Misericordia y nos dejamos inundar por esos rayos de luz que brotan de su corazón, vamos a tener paz y vamos a llevar paz. Jesús resucitado muestra sus manos y su costado, es el gesto de las llagas, que nos enseñan hasta dónde tenemos que amar, hasta el extremo. Jesús resucitado sopla, da el Espíritu Santo. El Señor nos unge con su espíritu y de manera especial unge a los sacerdotes para que en su nombre perdonen los pecados. Y el último gesto, el gesto de la sanación. El Señor de la Divina Misericordia sana nuestra fe débil, sana nuestras incredulidades y nos hace creyentes de verdad. Pase lo que pase, hay que decir, Jesús en ti confío. Señor, vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude para que todos los días de nuestra vida pongamos como centro siempre al Señor de la Divina Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Dulce corazón de María, San José, Santa Faustina Kowalska. Amén.